bueno amigos buenos días hace un momento he estado entrenando con la gaita burdos wedding he explicado que es un tema que para mí es francamente complicado y que los temas las tiens hay algunas que por muy simples que sean pues no nos van a entrar y no las vamos a entender aquellos que claro lógicamente no sabemos leer partituras y tenemos que memorizar los movimientos de los dedos e ir entendiendo el tempo y el ritmo entonces voy a intentar con el practice chanter explicaros o digamos diseccionar un poco burdos wedding vale que conste que puede ser que no la toque de forma ortodoxa vale esto no va dirigido a profesionales sino simplemente a personas que como yo siempre serán eternos a aficionados y amateurs el ver del final me sale fatal porque los birds no los controló y no los domino pero bueno habéis visto que el tema en sí parece no ofrecer una dificultad enorme bueno pues a mí me cuesta un trabajo tocarlo con la gaita impresionante bueno pero amigos lo importante es la constancia la motivación y el autojuicio yo sé que la toco mal vale pero bueno intentaré tocarla mejor esa es la filosofía que debemos tener y perder el miedo a la a la gaita en sí lo que sí es cierto es que como dice álex de get back pipe ready canal que sinceramente me encanta la forma didáctica que tiene de transmitir este hombre que creo que es norteamericano creo no lo sé desde luego es angloparlante no por el acento parece norteamericano ya le preguntaré a través de youtube bueno pues lo que decía era eso que constancia como dice el motivación y autojuicio saber lo que estamos haciendo no hacer caso que nos digan hoy qué bonito si nosotros mismos estamos viendo que está mal vale y tampoco buscar el virtuosismo y el perfeccionismo si lo que queremos es buscarlo bueno pues el que quiera hacer lo que lo haga pero el que no quiera hacer lo que se conforme siendo feliz tocando mejor peor bien mal o regular y si toca mal intentar tocar regular y si toca regular puedes intentar tocar yo no digo bien pero medio bien sobre todo la auto satisfacción bueno buen día amigos